Bueno, iniciamos con una nueva serie de videos. Esta vez estamos celebrando que las lluvias se nos han venido. Grandes panguanas. Estas iguales a dos pieles también. Ni me las estén criticando que mi hermana me las mandó desde allá. No me pudo mandar un putada. Me hubiera salido más ganas de que me han mandado los... Como que es la moto. No, y me tropiezo yo, me tropiezo. ¿Cómo que es el moto? ¿Nos vamos? ¿Cómo se siente Chana estar a la par de estas hermosas? Victorioso. Dicen que este teléfono es contra el agua. Estamos iniciando. Esta es la primera lluvia de nuestro invierno. Gracias a Dios. Vámosle adentro que están bailando. Con permiso, hija. Tiene más valoroso que ustedes. ¿Aló? Este, vamos a... A conocer lo que es donde vive la radio del Pum Pum. La Nina, este video siempre nos lo han pedido. Gracias a un suscriptor ahí. Bueno, no sé cómo están las ubicaciones. O sea, te vas para adentro. Te vamos a los... Para mi modo de ver, no ha comenzado mayo, pero yo pienso que la tercera semana de mayo cae la primera llovizla. Y estamos en abril y ya está lloviendo. ¿Ya hay ganancias? Ya hay ganancias. Ya hay... Va, continuemos pues. Pero en el invierno, hay a dónde irás. ¿Y en el invierno come verde usted? Porque queso, que cojollitos de mora. Que luego que ya... Ahorita van a salir las mutas. Una gran sopa de gallina india con mutas. Uy, chica. Mirá allá está Teté. Salen los chilolos. Los chilolos también. Chano, ¿usted ya ha comido sopa de chilolos? Los chimbolos. ¿Ya ha comido sopa de chilolos usted? Sopa de chilolos no. ¿Vos, Nino? Riquísima, riquísima, la verdad. ¿Y ustedes han comido sopa de chilolos? Sí, sí. ¿Anante? Se le echa un poquito de arrozito. No, y con la hambre que mantenía. Bueno, más antes. Yo últimamente sí, ya casi no veo chilolos porque ya... Se supone que sudamos. Ajá. Y agalamos. Este... ¿Los qué? ¿Tenquique? ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Claro, ¿y qué anda en la bolsa, tracera? ¿Comía de pie? Concentrada anda. Lo que pasa es que anda con... Para usted, ¿qué es el tenquique? Es que yo no conozco el tenquique. Yo he oído mencionar la famosa... La famosa pupusa del tenquique. Vámonos. Oso, quédate. Oso, quédate. No, solo la boca es por tuya. ¿Y qué lleva? Hay pocas de lima. ¿Comida? Es que ese es un cereal que le han dejado a los doctores que coman. Oso, regresa ese. Ahí va su tío Chano, que ahí van a andar peleando. Hágale caso a su mami. Ya me ha cambiado dos claras en el camino. Ah, usted. Ya ve que está aprendiendo. Y lo mejor es... Señor Jesucristo, gracias, Todopoderoso. La primera lluvia de aquí, de San Antonio en medio. ¿Qué dice, Chano? Quiere probar la sapa de piedra. ¿La quiere probar, Chano? Carolina, no le puedes hacer una sopa de piedra vos un día de... Viera qué sopones, Chano. ¿Esa sopa sí es buena? ¿La sopa de piedra? Pues ya, vamos a ver. No podemos hacer una, pero nosotros nos hagamos más carne. Ja, 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 ja. ¿Vamos a poner piedra, Chano? ¿Saben ustedes que dicen los mitos y las leyendas que estas lluvias son malísimas? Ah, sí. Las primeras lluvias son malas, pero como nosotros somos cuero de caballos, todo. ¿Mala, Carolina? ¿Quién crees que es el más pellejo duro de todos nosotros? ¿Usted, Chano? ¿Cuál pellejo duro? Ajá. Yo no sé qué es un pellejo duro. ¿Pellejo duro es cuero? ¿Y a dónde? No, pues sí, pero ¿a dónde, pues? ¿Y a todo el cuero? No. No, no. ¿Se considera usted echando un aguacate maduro o un aguacate verde, o un aguacate sazón? Un aguacate verde, me evalúo yo. Ah, me la llamaba. Dolito. Porque el aguacate verde no se lo come la gente en el tiempo. Un aguacate que ya esté un poquito maduro viene, le meten el cuchillo y se lo come. Sacan dos tapas. ¿Y si la dalia fuera aguacate, cómo cree que estuviera? vencida no, tiene que decir maduro, pasado o tierno, o ya bueno de comer yo pienso que ella estuviera madura ya buena de comer de meter el cuchillo voy a hacer la entrada para la cancha si, aquí pero esa cancha es bandido no, pura falla hoy va a crecer el río se van a llevar todos los chacaneles no, la Carolina estaba poniendo unas botas ¿qué tenés en tu casa de abuelo? ¿ah? ¿qué tenés en tu casa de abuelo? ¿no has cocido café? se gusta también ahorita nos vamos limpiando los pies ya van a ver cómo vamos a llegar si, la canteaste yo porque ella venía sucio me dice la Dalia que el día me voy a cambiar me dijo que ya te hiciste pues nada que esta Dalia últimamente es hecho bien contento ¡Oso! yo en la casa te he dejado vaya para la casa váyase para la casa ahí le voy a traer algo váyase para la casa ¿de qué? botón concentrado ¿de qué? ¿de qué? me dijo la cara ¿qué? me dio un gran curro haciendo carnaval yo pensé que papel se me ha acabado en la casa yo pensé que papel se me ha acabado una comida para perros ¡ah! por eso que venía Oso coliéndola a ella detrás ayer estaba viendo un video de la Carolina cuando andaba en El Salvador Channel ¡ah! jajajaja pasó a bailar no me acuerdo con quien parece que pasó a bailar con con Raconigo con William parece que ah y Dago bailó con parece que con la Kenia parece que bailó o con la Rosillo con la Rosillo ahora va Dago con la Rosillo tengo que ver si y también vi un video que juegan a hacer donde la Jamie Calderón también que usted parece que bailó mientras estaba la sopa gallina no es que la Carolina antes era una gran bailadora si hay sobrina la Yahaira la que baila en el parque en libertad aquí está la libra ¡ah! ya nos van a echar un buen baile ¿se ponen buenos bailones en el parque? si no hombre yo quisiera llevar a mi grupo a bailar y nos dan nos dan pistos vamos pues que estás esperando si nos dan pistos vamos a a resmanialos se pone bueno el ambiente vamos a ver de que como está el horno a la de la presto barba le vamos a echar a Chano también que la vieja ahí no se mueve lo va a hacer que se me ney presto barba se cobra y osos despacito viene si osos vayan para la casa le van a dar todo más que la raya tiene una manada para la casa es que no mi hijo te lo persino solo en mi casa se mantiene si porque como que es granja como que es granja granja pero cuida en la noche en la noche se cuida que ella trae tenis blancos en esta calle bien empavimentada quítense quítense que es animal en la noche agarramos frenos ¿cómo le van a agarrar los frenos y las piedras están re peñizas? esta es tu ruta esta es la misma ruta de la Dalia ¿cómo iba a dar buenas tardes si el hombre iba a elegir porque no le agarramos los frenos no vean que las piedras están listas parense ahí le va a tomar una foto por abajo para abajo dije yo para abajo dejaron detenido ya con que no me detengo yo ya que bonitos que bonitos hasta con los dos torcidos si están listas de verdad las piedras Chama y si ustedes tendrían que cantar una canción a una chica ¿quién es la cantar? no no evalúes evalúes si ahorita oye Juan si por obligación yo me tenía que cantar a la dali y cuál le cantarías más o menos piensa en una que dice aquella que dice por cortar un girasol no no pero cantar por cortar un girasol no es la maceta que cosa tendrá el amor chaparrita de que hasta el sueño se va a quitar yo le pedo la verdad no me lo puedo ay tío así piensa conquistarle la bicha mire mire que lágrimas se vienen quitando hasta no va a hacer mucho hasta los mocos se va limpiando y usted todavía no va a quitar de las lágrimas y cuando le decía unos mocos así espesos más con ganas agarraba la tortilla y usted margarina él dice para la hora de la hermosa yo le dije yo no te vas a sonar le dije yo vino él y me dijo para qué querés que me suene que ya tengo hambre le dije no me puedes echar un moco en la tortilla no ahorita no no me va a sonar le dije ya empieza esta es la entrada allá donde va a entrar dentro de ella patinando aquí quemando llantas más cuando vienen cenizadas aquí levanta polvo más y suben sencilla no aquí le ponen la doble digo yo ¿saben qué va a ser estas pringuitas que han caído? hurgarun calor porque ¿saben qué va a ser como una parte el que ya hay? sí y se siente pues no me cago ni sentí que me cayeron encima de tu casa sentí vaporombos ahí en tu casa en la noche en la noche pero tenés ventilador lo pones a todo galope toda la noche está a dos poquitos el corriente la baja ahí está ahí está ¿estás fiché? yo tengo uno como que molino no lo prendo mucho pero siempre ojalá hasta este ratito me lo pongo lo pongo ratito y siempre viene gordo el recibo hoy los recibos vienen gordo aunque uno no prende el foco ¿cuál foco? dijo la canción el foco de la memoria el foco de la luz eléctrica esta noche no traje el foco luz eléctrica aquí está el caserío de los ardones la radio nos va a recibir con un gran café con pan con un gran abrazo con un gran leñazo ahí está la casa de Dalia y Amilet ahí está la casa de tu prima la cabeza que está a los dientes quieta que son sus primas de alegría de alegría le cayó al primero ya lo de rabadilla que ruta agarramos pero presentala la mera mata la mera mata buenas 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 tardes tardes como estamos por aquí venimos bienvenido que nos dijo la Lorena de que habían matado gallinas que con una desesperación y que la pudimos agarrar no la agarraron ya está muchacha en almorzar se han venido van a agarrar la calle negra y nada acá hay un garrotazo se le vieran tirada bueno pero se comieron dos piedras en el camino vienen ya si para el empacho será que va a lloverrecio o nomás agarrar el calor han venido hasta agarrar el calor por lo menos va no y que ya siento un gran calor ya esto lo que va a venir a hacer es engusanar los jocotes y los mangos allí me va a llevar la fregada ni que es el desayuno de morricena que tengo ahorita lo bueno es que vienen las mutas como una gallina deja azaradas muchos pelones si hombre cuero morado cuero corcilla las azaradas son las buenas son las más cortas son las más cortas es verdad vamos a hacer el gasto vamos a tomar agua ya de esto un porrón de esto y ahí donde es Fernando abajo dicen que los hacen si están bonitos quieren agua ¿cuál es que te digo? es la casa de la radio tu dulce acá esta es la cocina bonita aquí viven Nino prácticamente cinco personas está bien allá tienen los los polluelos tanta gallina que tiene la Nino no mata uno no puedo matar cuando llegan los vamos a echar un chupón tal vez ya están buenos de también porque ahí se puede no están unos grandes ¿usted qué hace el callo? ¿a dónde están las ubicaciones? a las dos y a las tres vamos pues no, no, no muchas gracias bueno, entonces ellos son los bueno, los dos tíos tío Beto y usted es tía milla por parte de de mi madre usted que era de mi madre tía usted es hermana de papita Ángel vaya y él es hermano de mi papá los dos tíos ellos son los los papás de de la Lorena por aquí venimos a pegarle una visitadita algo de carrera porque mire que aguaje con estos aguajes no se puede pero está bonito donde viven apartados sí vamos 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 ya vamos a regresar tío ya vamos a regresar no se quita el animal viendo que la no se quita el animal no lo han verteado no vamos a ir al partido pues ok a este moreno de camisa blanca le voy a dejar sí nosotros andamos siempre en la trabajada agarren una puñada de tierra para defenderse aquí es crianza demanda les puedo poner tanto animal que tiene aquí es donde vive la chapa que vibra la prima Silvia creo que Raquel por aquí va a estar tirando ubicaciones también rifando la grande no estaba no estaba buenas animal leion bravo qué tal cómo va todo silencio ese ese apodo de princesa está bonito ese apodo de princesa está bonito que decís carly preferís princesa que mamá senté ah chano usted que apodo quisiera que le dijeran ya un nuevo apodo porque ya chano ya abur no quiere no quiere ya no 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 es que lo sacó la lluvia la nina no se va a rogar que ha matado una gallina que no es que que no es cual es que ahorita el polo está sudado ahorita no ablandado ay con este calor bien que están sudando hasta la gallina es el puño y pluma que mamá para dar que las moscas las pones de sacar las moscas y después tenemos que escuchar la gallina creo ojalá y estas palabras queden guardadas en tu corazón y no se te vayan a olvidar pero si ya ya están ya o de hacer ahorita agua no se mide como regalaba no está cayendo pues pero ya no va a tomar agua ya que les pena no le da pena es para la cocina va yo digo que fuera bueno empezar a moler a mí no me han visto los suscriptores no allá vámonos allá vámonos 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 ya casi iba a estar allá ya dale molote están joven hay hambre no tenga pena es que usted es la pena es lo que lo mata chano 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 vengase chano si no está hombre la muchacha está comprometida casi no no yo 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 quiero ir a ver a ver de este chano albañil tiene que contar acá la cosa ingrato pausen